Es un tema que realmente nos preocupa porque no se puede utilizar así el nombre de la institución del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Ha sido resuelto de manera clara, llana y efectiva en un corto plazo. Hoy se tuvo la audiencia y la persona que hacía este tipo de acción o delito se declaró culpable. Es así que además de ser un precedente para las personas que quieran malutilizar el nombre de esta respetuosa institución, tengan cuidado porque nosotros vamos a llevar la defensa de nuestra institución hasta donde sea necesario para salvaguardar el patrimonio institucional de los cruceños, el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Nosotros vamos a seguir con la investigación porque hay algo que el 26 de enero yo me comprometí con mi pueblo y esto es transparentar. Y aquí no se perdona, no se permite, no se estimula, no se incentiva la falta de respeto a la institución, pero además no se debe permitir el abuso hacia terceras personas que caen inocentemente en este tipo de trampa. Porque son delitos entre personas que no involucran a la institución, pero utilizan el nombre de esta institución. Además, esto señores es de Santa Cruz, esto es de los cruceños. Todos conocemos cuáles son los procedimientos para ser un funcionario del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Son públicos los procedimientos. Nosotros asumimos el compromiso de transparentarlo y de defender esta gobernación y lo vamos a hacer.